Hola, soy Federico Díaz, actor y conductor. He participado en varias telenovelas en México y algunos países de Latinoamérica y recorrí gran parte del mundo con mi programa The Wild On Latino. Hoy mi gran reto es bailar. Y con tu apoyo y conquistando tu corazón, cumpliremos muchos sueños juntos. Hola, me llamo Carol Borja, soy bailarina profesional y coreógrafa y hoy estoy aquí con Federico Díaz, que con nuestro esfuerzo llegaremos a la final. ¿Y por qué no triunfar? Aquí, en mis sueños, bailar. Federico. Hola. No puedo creerlo. Oye, eres más guapa que en la foto. Qué bárbara. No, tú no. ¿Cómo estás? Súper bonita. Te digo, de verdad, tengo dos pies izquierdos. ¿Qué vas a hacer conmigo? A mí el impacto de conocer a Carol fue de guau, ¿no? De verdad que yo lo conocía en su faceta como conductor, como actor, como modelo, pero nunca pensé que bailara tan bien. Esta primera semana vamos a bailar el estilo de rumba, un estilo súper intenso, pero que también es muy sensual. Es todo un desafío. Es mucha dedicación, mucho desgaste físico y mental, pero es un desgaste muy gratificante, muy, muy. Me la estoy pasando increíble y estamos apenas en los inicios. Es súper fuerte. O sea, hacemos cargadas en la rutina que van a impresionarse, porque de verdad que cargadas que profesionales no pueden hacer, él las puede hacer. Estoy rastreando. Están cerrados. Ha sido todo una pata aventura los ensayos, pero muy, muy divertido, muy padre. Estoy así emocionado y con, ya sabes, mucha adrenalina, pero padre. Estoy así emocionada. Estoy tan emocionada. Gracias.